Este próximo lunes los trabajadores recibirán la primera quincena del año 2024. Haremos una radiografía del monto a recibir después del incremento hecho por el Gobierno Nacional a través de un decreto. El incremento del salario mínimo fue un 12% más o menos, un poquitico más, pero realmente 12.06. Quedó en un millón 300 y el auxilio de transporte quedó en 162 mil pesos. Ya de ahí, la parte de los aportes a la seguridad social, el empleado paga la salud, que es el 4%, y la empresa y el empleado se reparten la carga que tiene que ver con las pensiones, que es un 16%. Entonces la empresa paga el 12% y el empleado asume el 4%. Ya lo que es el aporte a la caja de compensación lo asume el empleador. Y también el aporte a los riesgos laborales también los asume la empresa o el empleador que llamamos nosotros. Siguiendo con los cálculos anteriores, al millón 196 mil pesos de salario que tiene el empleado, luego de los descuentos por aportes de pensión y salud, hay que sumarle el auxilio de transporte, es decir, recibirá un millón 358 mil pesos. Los empleados siempre ganaban menos cada año, porque la inflación podía subir el 13-14% y el incremento en el salario mínimo podía estar en el lado de 8 o el 10. Entonces siempre estaba perdiendo 3 o 4 puntos. Ahorita con la entrada de Petro a la presidencia de la República se ha tratado de beneficiar mucho más a la clase obrera, a los empleados y sobre todo a la gente que gana el mínimo. Y en los dos últimos años el incremento salarial ha estado por encima del índice de precios al consumidor. Para los colombianos que son independientes, que tienen un contrato por prestación de servicios, la situación es muy distinta. Los aportes a salud y pensión son más altos, deben aportar un total de 12,5% de salud y 16% de pensión, distinto para los cerca de 2.600.000 personas que devengan un salario mínimo que aportan el 4%. Para tener en cuenta también el costo de las horas festivas y nocturnas, que incrementan un 75% sobre el valor de la hora del salario normal, que es de 5.416 pesos, 43.333 el día, basado en un cálculo de 30 días de 8 horas, quedaría 240 horas.